Decíamos en el comienzo, se vienen los billetes de 10.000 y 20.000 pesos. Lo bueno que uno vio que parece que tiene mucha plata, a veces anda con un montón así de 500 pesos, parece que tiene un montón de plata y no tiene nada. Ahora, bueno, es peor. Cuando va a andar así con dos billetes, listo, ahí tiene 20. Habrá que ver porque las denominaciones ya se han lanzado, en este caso, porque el Banco Central de la República Argentina pondrá en circulación billetes de 10.000 y 20.000 pesos. La autoridad monetaria aseguró que espera que circule desde el mes de junio ya de este año. Con el propósito de ahorrar costos y acortar los plazos de producción, el directorio decidió utilizar diseños ya existentes, pertenecientes a la familia heroínas y héroes de la patria, para los nuevos billetes. El billete de 10.000 tendrá las imágenes de Manuel Belgrano y de María Remedios del Valle, heroína de la guerra de la independencia, en el Anverso. La imagen que se utilizará de Belgrano es de un retrato que se le atribuye al artista francés Francoise Casimir Carbonier. La representación de la heroína pertenece a la obra La Capitana, realizada por la artista argentina Gisela Vanzer. En el reverso irá como motivo principal la recreación artística de la escena de La Jura de la Bandera, realizada el 27 de febrero del año 1812. Se usarán las imágenes anunciadas por el gobierno anterior para el diseño del billete de 500 pesos, pero cambiarán los colores y el diseño aseguraron en el Banco Central de la República Argentina. El protagonista del billete de 20.000 pesos será Juan Bautista Alverde, inspirador de la Constitución Nacional de 1853, cuyo retrato estará en el Anverso. Como ilustración central del reverso estará la recreación de la casa natal del abogado, diplomático, economista, escritor, filósofo, periodista y político. Las nuevas especies conservarán el tamaño de los billetes en circulación y serán impresas en papel de algodón con sus resguardos tradicionales, como son la marca de agua y el hilo de seguridad. Aunque el Banco Central confirmó la emisión de los billetes de 10.000 y 20.000, no se descarta que a futuro también se planifique la entrada en circulación de billetes de 50.000 pesos. Entonces, se espera que para el mes de junio ya de este año comienzan a circular los billetes de 10.000 y 20.000 pesos en el ámbito de nuestro país.